¿Cómo hacer perfume para ropa casero? El olor de la ropa es un indicativo de la higiene de una persona. De hecho, si tu ropa huele mal, a humedad o a cerrado, parecerá que sea una persona sucia, aunque esté recién duchado. No hay una sensación de mayor limpieza que la de ponerse una prenda de ropa que huela a recién lavado. Pero este aroma es complicado de mantener durante mucho tiempo, sobre todo si tiene la ropa cerrada en el armario. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Perfume para ropa con esencia de lavanda. Si quieres aprender a hacer perfume para ropa casero, A continuación, vamos a descubrirte una de las formas más sencillas de hacerlo y que además podrá contar con las propiedades aromáticas de la lavanda. Una planta cuya aroma invita al relato y al equilibrio emocional. Para hacer este perfume necesitará estos materiales. 1. 500 ml de alcohol de 96 grados 2. 90 ml de agua destilada 3. 20 ml de esencia de lavanda Para poder empezar a preparar este producto que conseguirá que nuestra ropa huela estupendamente bien, tan solo tenemos que colocar el alcohol en un vaporizador y a continuación añadir la esencia de lavanda. Mezcla bien los ingredientes y cuando estén listos, añade el agua destilada. Vuelve a mezclarlo todo para que los productos se integren y listo. Te recomendamos que para poder impregnar bien la ropa con este perfume, coloque la mezcla en una botella con spray difusor que te permitirá espolvorear ligeramente la prenda y conseguir así que no manche. 2. Perfume de rosa para la ropa Las rosas también son perfumes para la ropa ideal para darle un aroma dulce, fresco y limpio. Para ello, usaremos esencia de rosa que prepararemos junto a otros ingredientes como lo siguiente 1. Agua destilada 90 ml 2. Alcohol de 96 grados 400 ml 3. Esencia de rosa Para preparar este producto casero, también usaremos una botella con pulverizador que nos permitirá rociar las prendas con el aroma sin que aparezcan manchas. Lo primero que tiene que hacer es colocar el alcohol en un frasco que tenga pulverizador y después añadiremos algunas gotas de la esencia. La cantidad dependerá de ti y de la intensidad que quiera elaborar este perfume casero para la ropa. Por último, añade el agua destilada y mézclalo todo para que los ingredientes se mezclen al completo. Y listo. Ahora, tan solo tendrás que rociar tus prendas con este producto y conseguirás mejorar el olor de tu ropa de forma inmediata. Consejo para que tu ropa siempre huela bien 1. Ahora que ya conoces algunos perfumes de ropa casero que podrás hacer fácilmente en casa. A continuación, vamos a darte una serie de consejos que te ayudarán a que tu ropa siempre huela bien. 2. La ropa se tiene que perfumar cuando esté lavada y seca. Estos perfumes para ropa se deben usar cuando estés recogiendo la ropa seca del tendedero o la lavadora. Es decir, justo antes de guardarla en el armario. 3. Usa ambientadores de armario. Una recomendación para que tu ropa huela bien durante más tiempo es que coloque ambientadores en el armario y así conseguirá que toda tu ropa tenga buen olor. 4. Los aceites esenciales que uses para estos perfumes caseros tendrán que ser incoloros. Si no quieres que tu ropa se manche es importante que optes por esencia que no tengan colores pues, de lo contrario, es fácil que te dejen algunas manchas o marcas. 5. Ropa de bebé. Si quieres perfumar la ropa de tu bebé tendrás que optar por esencia muy suave o usar pocas cantidades de esta pues así evitará reacciones alérgicas o problemas en su piel. 6. Lava la ropa frecuentemente. Aunque a ti no te parezca que huela mal lo cierto es que como mucho una prenda te la tiene que poner dos veces y después lavarla. Más de tres usos la ropa olerá a cuerpo y por tanto desprenderá mal olor. En verano se recomienda que la ropa se lave cada vez que se use para evitarle el olor a sudor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!